Auspicia este segmento Scaramucino Propiedades. En la zona del Torreón, a pocas cuadras de la playa y del paseo de la vieja estación terminal, vemos este impecable y luminoso departamento de tres ambientes con dependencia, ubicado en un quinto piso, con vista al frente. Cuenta con balcón de generosas medidas, con vista lateral al mar, amplio living. Cocina comedor con espacio de guardado. Lavadero, dependencia de servicio con ducha. Dos dormitorios. Calefacción por tiro balanceado. La propiedad posee doble entrada, principal y de servicio, alarma y obra de gas realizada en el edificio. Dos baños completos, su valor, 125.000 dólares. Sí, 125.000 dólares por este impecable y luminoso tres ambientes.